El nuevo boom musical de momento, contigo, Ciflayo Las voces más elegantes de la club, bienvenido, van a estar aquí En ese bonito escenario, déjate que ganarnos Lo que te esperabas, Ciflayo Ellas se juntaron ¿Por qué te dices que te marchas y que te das a mi lado? Por favor, perdóname, voy a extrañar Como me tomas mi lice, mi vida no eternamente Que se enamora tu corazón Yo te sé, que te dices que te marchas Que la durmación es que enamora tu corazón Pero yo sé, que estará brillante y que nadie va a ganarte así como te quise yo Te extrañaré Yo te juro, mi amor, que te extrañaré Cada segundo de mi vida Cada segundo de mi vida te extrañaré Y no has podré olvidarte Y no has podré olvidarte Amor Si supieras Cuánto te extrañaré Para Gérald y Tati Que viva el amor En ese bonito escenario, déjate que ganarnos Para Amigo Jordi Para Alexis y Álvaro Ahora que me dices que te marchas Ahora que me dices que te marchas y que te besas En mi lado, por favor, perdóname Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Yo te juro, mi amor Que te extrañaré Cada segundo de mi vida Te extrañaré Y no has podré olvidarte Cada segundo de mi vida te extrañaré Te extrañaré ¡Fuerte! Te juro, mi amor, que te extrañaré Cada segundo de mi vida te extrañaré Voy a extrañarte, porque jamás podré olvidarte Te extrañaré Te extrañaré Muy bonitos cantas, ¿ah? Salamara al señor Evlogio Sánchez